La mecánica teatral Es vertical conforme a la sala No horizontal Si hablamos de iluminación Nos metemos en los puentes Estos puentes que tenemos Tú en otro teatro tienes que acostarte de a tiro Batirte de tierra Para focar un solo reflector Aquí subes a cualquier puente Caminando tranquilamente trabajas Y lo trabajas a mucha velocidad A comparación de otros teatros Esa es la versatilidad Que tiene este teatro Si este teatro tuviera Ofreciera dificultades Si pudiéramos Seis hombres Darles servicio a este teatro Es plurifuncional Donde estás parado Tienes siete metros De profundidad abajo Es una guitarra acústica Este escenario Vamos a batallar con el cable Vamos amarrados Ya voy a cumplir ochenta ¿Ochenta? Aquí me tienes A mí me sacan con las patas Del por delante Del por delante Del por delante Sí Aquí bajaba la orquesta Los dijeron los maestros Todo esto era de madera Ahora se tuvo que hacer Metálicamente Para que se pudrió Ahí está toda la Ahí está todo Este es el pozo de orquesta Sí Esta parte de aquí Si quieres Esta parte de aquí Se quita Todo esto Todo esto Ahora se reposó Por lo del temblor Del cuatro de julio Se tuvo que hacer Se reforzó todo esto Este es el pozo de orquesta Ok Que en dado caso Se puede hacer Ahorita está inoperante Pero Eso se ha reído Si hay necesidades De la estructura Ya está hecho Y eso es lo Lo importante ¿Hace cuánto que no? Por el que es inagro Esta es la parte Del escenario Todo Se puede quitar Para sacar por aquí Un actor Toda esa zona Que ves así Todo eso Sale Se quita Puedes poner escalera Para sacar Un pistol Este pozo Esa viga Que se ve allí Era de los trabajadores Mira cuando andaban poniendo Pero para calzarlo Se quedó allí Mira Si lo ves Sí Como dice René Toda esta parte de aquí Es movible O sea Y ahorita lo utilizamos Como almacén de escenografía ¿Cómo puedes ver? Ahí está la escenografía Esta es Pero alguna vez ¿No se utilizaron Nunca esta escenografía? Bueno Este pozo Original se hizo Porque se iba a hacer La maquinaria Para hacer foro giratorio Pero ya no se hizo Ya quedó el pozo Pero Como Aunque no se hizo Lo que sirve es Para Para proyectar Es una Es una guitarra acústica Es una guitarra acústica Ya que de veras De los teatros No sabe proyectar La voz hacia afuera No se le oye Pero aquí Cuando vino López Tarso Cuando andaba Con sus corridos Su guitarrista Estaba ahí Afinando Estaba yo En el sanitario De allá arriba Estaba yo yendo Clarito La forma de afinar Desde aquí Hasta Hasta allá arriba Sin micrófono Sin nada Porque si hay ahora Actores modernos Que si no le pones El levalier Y los levantas En la cuarta fila No les oyen Si Hemos caído Ya no hay De esos actores Y ahora aparte Se chequean Ah si no te veo Yo no trabajo Porque me castimo Mucho la voz No, no También En la fea del escenario Con abrir el portón Le das otra perspectiva ¿Quieres trabajar allá? Por eso Tiene La salita Que tiene De cemento Puedes montar Un teatro También ahí afuera Poner butacas Y poner la visión Y ahí Nosotros podemos No vamos a mover La luz para allá Y ya lo tenemos Esta es la contra De lo que bajas Entonces Cada uno de estos Unos pesan 10 kilos Y otros pesan 20 Para contrapesar Lo que vas a Aquí los tienen Mira Como está Todo Te voy a mover Una vara Si es que no está Esta parece que no tiene Está súper pesada Aquí la mueves Una sola persona Mira cuánto mueve Tiene más contrapesado Todo esto Bueno No es que esté más contrapesado Es que yo ya no puedo En casa Esta es la cabina De iluminación Ya todo tenemos Este Previamente Programado Que por ejemplo Mira Aquí tengo ya Todo el azul Todo está Fríamente calculado Mira Nada de que A ver que hay ¿Cuál ha sido La mayor satisfacción Que han sacado Al teatro? No pues Todo Cualquier evento Es una gran satisfacción Porque Pues lo haces con amor Pues A eso nos dedicamos Y es un orgullo Trabajar con ellos Porque son mis compañeros Aparte Nos queremos un montón Aquí no hemos tenido Un solo problema Entre nosotros Cinco Que tenemos Y 35 años Como le decía Aguantarnos No te creas Que es muy fácil Pero Aquí estamos Dándole Y hemos dado Parte de nuestra vida Y parte de esto Creo que nosotros Pertenecemos más Y nos dicen Ustedes son del inventario La gente viene aquí Y nos dice Todavía están aquí ¿Entiendes? Porque a lo mejor Ya aún Este Nos hubiéramos podido Jubilar desde hace mucho tiempo Que es Pues ya se nos hace Se me hace que al carro Le damos Y se viene para acá Yo vine con cuatro amigos Tres compañeros A ayudar A montar el escenario A hacer todo el escenario Del piso Las cortinas Y todo lo que se requería De teatral Y me quedé aquí Como era por seis meses Pero Este teatro Se robó mi corazón Y me quedé Tengo tres nietos Aquí ya Yo soy Guajaliforniano Me gustó el teatro Porque en su momento Era lo mejor De Latinoamérica Porque en otro lado Pues hay mejores teatros Siento que yo le debo Al teatro todo Pero me ha dado mucho Pero yo también Me he dado mi vida Para eso Estoy feliz Me gusta mi trabajo Me gusta mi trabajo Y me gusta mi trabajo Y me gusta mi trabajo